Si no estuvieras a mi lado Todo sería tan frío Frío como el mismo invierno Es como la primavera Con colores y sonidos Que endulzan mi mente Que endulzan mi mente Si estuvieras en el mundo Seguramente yo tampoco Voy, 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 voy Porque tu presencia es vida Porque tu presencia es vida Vida que quiero para mí Como una marihuana todos los días Pero está sacada Está sacada, está sacada, está sacada, está sacada Pero está sacada Está sacada, está sacada, está sacada, está sacada Pero está sacada Está sacada, está sacada, está sacada Pero está sacada Está sacada, sacada, sacada Y ahora te fuiste de mi lado Y sé que está confundida Yo ya no sé lo que te pasa por la mente Sé que voy a estar buscando Un destino diferente al mío Macho quiero entenderte Pero mi corazón lo siente Es como si estuviéramos a un fin Y solo vives entrecerte ¿Qué más puedo decirte? Es tiempo para cosechar Es tiempo para cosechar Es tiempo para cosechar Es tiempo para cosechar Si no estuvieras en el mundo Seguramente yo tampoco Porque tu presencia es vida Porque tu presencia es vida Vida que quiero para mí Como una marihuana todos los días Vida que quiero para mí Como una marihuana todos los días Pero está sacada Pero está sacada Pero está sacada Y ahora te fuiste de mi lado Y sé que está confundida Yo ya no sé lo que te pasa por la mente Sé que voy a estar buscando Un destino diferente al mío Macho quiero entenderte Pero mi corazón lo siente Es como si estuviéramos al centro y solo vives entre cerca ¿Qué más puedo decirte? Hoy es el tiempo para cosecharlo Hoy es el tiempo para cosecharlo Hoy es el tiempo para cosecharlo Hoy es el tiempo para cosecharlo